Hola, yo soy Oscar Monroy, soy profesor de la licenciatura en Artes Visuales y la inquietud que tengo para la rendición de cuentas de la administración va enfocada a cómo esos protocolos de violencia de género que se han venido diseñando y que me parecen supremamente importantes, en qué momento vamos a convertirlos en una práctica, porque por ahora recogen inquietudes y problemáticas que estamos teniendo aquí en la universidad, pero en qué momento y de qué manera eso se va a ver reflejado en términos prácticos dentro de la convivencia que tenemos aquí en la universidad pedagógica. Mi nombre es Nubia García Ramírez, pertenezco a la licenciatura en educación infantil. Mi pregunta para la rendición de cuentas es, ¿qué estrategias o programas se están haciendo para evitar el consumo de drogas y de alcohol en los días viernes, en la tarde, porque la universidad se vuelve otra institución que no es institución educativa? Hola, Guillermo Bustamante Zamudio, profesor de la Universidad Pedagógica Nacional. Me gustaría preguntar para el rendimiento de cuentas de la administración actual sobre el asunto del saber, el saber en la universidad. Me parece que en el dispositivo educativo el saber es lo que intenta, alrededor de lo cual se intenta producir una serie de efectos, pero socialmente estamos viendo una depresión del saber, una dejación incluso del saber. Yo quisiera preguntar, digamos, en qué sentido el trabajo que está haciendo la administración va en esa dirección, en la dirección de fortalecer el saber como el núcleo alrededor del cual funciona el dispositivo educativo y particularmente la universidad. Mi nombre es Néstor Mario Noreña, soy profesor de la Iniciatura en Artes Visuales. Mis preguntas para la rendición de cuentas es, primero, ¿qué gestiones se han hecho para mejorar el presupuesto que tenga que ver? Primero, con el salario que tenemos los profesores ocasionales, a ver si esto cualifica más nuestro ejercicio profesional. Segundo, la gestión también para lo que tiene que ver con la infraestructura en varios órdenes. Lo que está pasando con las facultades de educación física, qué es lo que está pasando allá, qué es lo que ha pasado con la infraestructura de estas sedes, porque somos la universidad pedagóica y hay espacios que no son tan pedagóicos, entonces también es qué gestiones se han hecho frente a estas necesidades y estas demandas que tenemos en este momento. Eso sería fundamentalmente mi solicitud ahora. Mi nombre es Patricia Abrión y la pregunta es, ¿cuándo van a actualizar la plataforma de Sigan? No es posible que tengamos que tener un computador de baja calidad para poder ingresar las notas. Buen día, mi nombre es Madison Johan Carmona Rojas, soy profesor de tiempo completo ocasional del Departamento de Ciencias Sociales y mi pregunta para la rendición de cuentas es si se está contemplando la apertura de concursos de planta para docentes. Gracias. Muy buen día, señor rector, extendemos un cordial saludo y los mejores deseos de bienestar. En el marco de la posibilidad de compartir con usted algunas de las preguntas o algunas preguntas que como docentes nos formulamos para su rendición de cuentas, en este caso hemos decidido el grupo de docentes de la Facultad de Educación Física reunirnos para formularlas. A continuación, le doy paso a la docente para que las pueda compartir. Buenas tardes. Las preguntas que se formularon en esta reunión fue, ¿qué está sucediendo con respecto a la propuesta que se planteó por el grupo de docentes de la Facultad de Educación Física para concretar el diseño y la construcción de Balmaría? La siguiente pregunta, ¿por qué todo lo que se invierte en Balmaría es con los intereses de la estampilla de Balmaría y por qué no contempla los gastos de Balmaría con los rubros de la universidad? Tercera pregunta, ¿qué pasa con la celeridad en el proceso de construcción de Balmaría frente al interés de la universidad por la adquisición de inmuebles y beneficios que posiblemente no cumplen con todos los parámetros de seguridad actual? Siguiente pregunta, ¿por qué invertir en salones provisionales temporales frente a la posibilidad de acelerar el proceso de construcción de Balmaría? Bueno, mi nombre es Diana Fabiola Moreno Sierra, profesora del Departamento de Biología, de la licenciatura en Biología y en Ciencias Naturales y Educación Ambiental y de la maestría en Estudios Contemporáneos de Enseñanza de la Biología. Bueno, gracias por el espacio de la rendición de cuentas y yo quiero preguntar, ¿cómo la universidad desde sus ejercicios académicos, su proyección social, su investigación, se viene articulando o piensa articularse con el Plan Nacional de Desarrollo de este gobierno titulado Colombia País Potencia de la Vida? También me gustaría preguntar, ¿cómo este cuerpo directivo de nuestra universidad y los diferentes consejos, las diferentes vicerectorías proponen o tienen iniciativas para transversalizar la educación ambiental en nuestra universidad o la formación ambiental, no necesariamente la educación ambiental? Y por último, también me gustaría preguntar, ¿cómo en el ejercicio de armonización se piensa llevar un seguimiento, apoyar y fortalecer todas las iniciativas que tienen que ver con el tema de la formación ambiental? Bueno, mi nombre es María del Pilar Hunda, soy profesora de la Universidad Pedagógica Nacional, ahora estoy coordinando el proyecto Expedición UPN. Mi pregunta tiene que ver con la propuesta que se hizo en esta candidatura para rector sobre la articulación entre docencia e investigación y extensión que para mí resulta muy enriquecedora y muy potente. La pregunta es, ¿cómo se está adelantando ese trabajo y qué resultados tenemos? Soy Heríez Herarenas, profesor de la Facultad de Artes de la Universidad. Mi pregunta para la rendición de cuentas es la siguiente, teniendo en cuenta que esta administración ha enfatizado y priorizado el bienestar universitario, ¿qué se tiene pensado hacer para que el bienestar universitario llegue a las sedes que no son las 72? Ahí tenemos un asunto importante. Hola, soy Claudia Sierra, docente de la Facultad de Educación y quisiera saber cómo se ha pensado, o proyectado esta administración, la presencia de la Universidad Pedagógica Nacional en los territorios rurales dispersos del país. Soy Liliana Chaparro de la Facultad de Educación, de la Licenciatura en Educación Comunitaria y quisiera saber cómo va la universidad en materia de atención, sanción y prevención de las violencias basadas en género y cuáles son las proyecciones de cara a la política institucional de género en la UPN. Mi nombre es Oscar Posada, docente catedrático de la Licenciatura en Educación Infantil y miembro de la Junta Directiva de ASPUPN. La pregunta para el señor rector sería, ¿de qué manera se viene proyectando la formalización laboral a corto plazo de parte de la administración? Mi nombre es Asdrúal Poloche, profesor de la Facultad de Educación Física. Mi pregunta para la rendición de cuentas es, ¿qué programas y qué proyectos se tienen acerca del consumo de las sustancias psicoactivas que se tienen en la 72? Porque los días jueves y viernes es difícil dictar una clase en el patio C y por los lados del coliseo y llegando a la piscina. El consumo de marihuana, de trago, de licor, inclusive hasta se llegan a ver escenas de sexo. Me gustaría saber la universidad cómo está aportando en ese sentido. Muchas gracias. 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 Gracias.